Que sano, y vamos a probar otra vez La flor sombría A ver que tal se nos da, tío A ver si ya le pillamos el truquillo, ¿vale? Venga Vamos a ello, chavales Ambulgado Ambulgado ¿Quién me está disparando? Gracias ¡Hostia, mi madre! Vale Asistencia, mierda Ahí estamos, bien Por ahí que vienen Así sí, tú Tomad bajas Cabrones ¿Quién me está disparando esas mierdas Que no me hacen ni... Puta No podemos ganar No podíamos Es una guerra Que la flor no puede ganar Pero lo hemos dejado a siete, ¿eh? A lo mejor lo han sumado, ¿eh? Porque Es una guerra que no podíamos ganar Pero casi la ganamos, tú Como esta guerra Que no podemos ganar Pero la ganamos Racha de dos Es decir, que nos lo han contado Esta guerra no la ganamos, pero Lo intentamos, tú Vamos a ello Con la flor hay que ir un poco a lo camper, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Un zombidiki? Pero era raro Ah, vale Es... Es zombididaca Vamos a ello Hay guerras que con la flor no podemos ganar Con la flor no podemos jugar a matar Debemos de jugar a curar No nos lo hemos cargado ¡Huye! 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 ¡Vamos! Hemos ganado esta guerra Que no podíamos ganar Espero que no le hemos ganado ¡Bien! Una baja Bien, bien Estamos empezando a cogerle ¿Me resucitas? No Vale No te preocupes ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre! ¡El bicho! ¡Dame, dame, 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 dame gas ¡Venga! ¡Dame gas! ¡Dame gas! ¡Ahí estamos! ¡Toma gas! ¡Toma gas! ¡Dame gas! ¡Dame gas! ¡Que yo os daré fuego! ¡Es una guerra que no podemos ganar ¡Pero la estamos ganando, chavales! ¡Bien! ¡Mira, va! ¡Os juro! ¡Venga, chavales! ¡Estamos muertos! ¡Toma! Bien, bien Aguantamos aquí Os voy a poner una flor Detener Chavales Aguantad Aguantamos Con la flor ¡Venga! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Se va! ¡Venga, dame gas! ¡Dame gas! ¡Geruja! ¡Bien! ¡La H de 5! ¡Estamos muertos! ¡Ah! ¡Nos ha matado la bestia esa! ¡Pero muy bien, eh! ¡Ahora! ¡Ahora sí, chavales! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡Y hemos ganado la partida! Yo he de ser top de algo, eh Yo he de ser top de algo, chavales ¡Así, sí! ¡Buena partida! Con la flor ¡Bien, bien! ¡Y! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo! ¡Ahí estamos! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, cluna! ¡Ahí estamos! ¡Ah, chavales! Vamos a durar un poco más Porque vamos a ver El tercero mejor ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Adiós!